Música Comienza el curso, comienza la rutina, comienza los calendarios, incluido el calendario vacunal. Bueno, el calendario vacunal está vigente todo el año, pero como decíamos, con este comienzo de curso, pues que tantas cosas nos llevamos a la lista esa que tenemos pegada en la nevera, que esta no se puede quedar en el tintero. Las vacunas, el calendario de vacunas, ¿quién nos va a hablar de ello? Pues quién va a ser, pues el doctor Bernardo, el Ramón Bernardo, médico de cabecera de esta casa, que ya está preparado al otro lado del Zoom y ya le doy las gracias de nuevo por estar un martes más con nosotros. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. No, gracias a vosotros, a ti, a Radio Guadalajara, Cargante V y a los espectadores y televidentes que nos ven, pues por prestarnos atención. Y efectivamente vamos a hablar este día, este martes, de las vacunas, del calendario vacunal, ¿vale? Todo el mundo ya sabemos la importancia de las vacunas. Posiblemente las vacunas, José Luis, han sido el descubrimiento científico que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad con ventaja, ¿vale? Hay dos cosas que han salvado muchas vidas. Una de ellas es el agua potable y las medidas de higiene en general y otra las vacunas. Las vacunas que son, ya te digo, uno de los grandes descubrimientos y desde luego una cosa imprescindible para nuestros hijos, ¿no? O sea, porque la cantidad de enfermedades que ahora se evitan gracias a las vacunas es increíble, ¿no? Yo, en mi época de inicio de mi ejercicio profesional, en el año 81, 82, cuando yo terminé la carrera, aún había sarampión, ¿vale? Y había, yo en uno de los pueblos que estuve, una epidemia de sarampión en la que prácticamente todos los niños del pueblo se contagiaron de sarampión y algunos estuvieron, lo pasaron relativamente bien, siendo que el sarampión es una enfermedad fastidiada, pero otros lo pasaron mal, incluso hubo uno que hubo que hospitalizarlo. O sea, que esto, gracias a las vacunas, pues es una cosa histórica, ¿no? O sea, ahora ya sarampión, ha habido brotes de sarampión en países como Italia, donde los antivacunas son muy potentes, pero en España que hay una buena cultura de la vacunación. Yo creo que hay una buena cultura de la vacunación porque todos, la gente de mi edad, que ahora ya somos abuelos y hemos sido padres, recordamos cuando en todas las clases de todos los colegios de España había un niño con polio, ¿no? Un niño que iba con muletas y eso era una cosa que nos afectaba mucho, ¿no? Una enfermedad que es perfectamente prevenible y que ahora, gracias a la vacuna, ya no hay casos de polio. Gracias a las vacunas, ¿no? Gracias, afortunadamente, ¿no? Entonces, ser antivacunas, yo lo digo con toda sinceridad y si ofendo a alguien, pues que se fastidie, pues ser antivacunas es una cosa peligrosa. Peligrosa porque pone en peligro la salud de sus hijos y de otras personas con su influencia que ejercen sobre esto, ¿no? Entonces, es una irresponsabilidad grandísima y puede haber, y a mí parece que con la información que hay actualmente y con la experiencia que hay, pues es incluso un acto de maldad, ¿no? Ser antivacunas. Entonces, bueno, pues que quede en mi claro rechazo absoluto hacia todos los antivacunas. Y quería hablaros del calendario vacunal. El calendario vacunal español es de los más completos del mundo. Tiene la gran ventaja de que hay mucha gente que vacuna a sus hijos. La gran mayoría de los padres españoles vacunan a sus hijos, lo cual habla mucho a favor de ellos. Y los niños empezamos prácticamente, nada más nacer, a los dos meses, les ponemos, porque esto de las vacunas está demostrado, José Luis, que el poner varias vacunas de una sola vez no es peligroso, no aumenta la peligrosidad, los efectos adversos, y aumenta la eficacia. Digamos que hay una especie de estímulo potentísimo del sistema inmunitario, cada parte del sistema inmunitario, dirá, cada especialización contra cada una de estas enfermedades se produce, se genera, y entonces ponerlas en bloque es beneficioso, ¿vale? Beneficioso porque ahorras visitas, ahorras consultas, ahorras pinchazos, pero beneficioso también para el paciente que tiene ahí un estímulo inmunitario potente y eso es bueno para su salud en general, ¿no? Y para prevenir estas enfermedades, de la mayoría de las enfermedades hay que poner, para prevenir la mayoría de las enfermedades de las que hay vacuna, hay que poner varias dosis de vacuna. Esto se está estudiando, hay un comité español de asesor de vacunas, que es una reunión de expertos, y que, a mi modo de ver, obran con mucha eficacia y con mucha responsabilidad, y cada año van haciendo nuevas modificaciones, nuevas recomendaciones que las comunidades autónomas van recogiendo e incluyendo en sus calendarios vacunales, que son muy similares unas a otras. Hay pequeñas diferencias que son perfectamente asumibles y que en Castilla-La Mancha yo creo que es una de las comunidades autónomas en las que lo de la vacuna funciona mejor y hay mejor publicidad con unos folletos que son magníficos sobre el calendario vacunar. Vamos a darle un repaso muy general, empezando por los primeros meses, si te parece, José Luis. Vamos a ir en cronológico, pero a lo largo de la vida del ser humano, ¿no? Claro, a los dos meses del nacimiento, los padres deben llevar a su niño, a su lactante, a que le vacunen de un montón de enfermedades. Te las voy a decir, de la polio, la poliomelitis, que ya sabemos que causa, es una enfermedad grave, que causa parálisis de los miembros inferiores, a veces también de los superiores, pero sobre todo de los inferiores, y que deja secuelas importantísimas, ¿no? La difteria, la difteria es una enfermedad que seguro que tú no tienes ni idea de qué es la difteria. De oídas me suena, pero... Afortunadamente, ni tú ni yo, yo en mi profesión no he conocido ningún caso de difteria, y ha sido gracias a la vacuna. La vacuna de difteria se lleva empleando muchos años. La difteria es una enfermedad que causa, pues, un cuadro, bueno, lesiones faríngeas, con unas placas terribles, y sobre todo causaba un muy mal estado general, ¿no? La difteria, porque produce una toxina, la toxina dictérica, que puede ser mortal. La difteria es muy importante en la vacunación, porque igual que vacunar de algunas, por ejemplo, la polio, si tú vacunas mucha población de polio, la transmisión de la polio se hace muy difícil. Entonces, los que no se vacunan tienen esa protección, ¿vale? La protección que da, la protección comunitaria, ¿no? La protección que antes se llamaba de rebaño, pues muchas personas vacunadas, no hay transmisión, y entonces el que no le vacuna, pues tiene esa protección comunitaria. Pero con la difteria no pasa eso. Porque la difteria, la vacuna protege de la toxina de la difteria, pero no de la transmisión de la difteria. Entonces, el corinobacterium difteria se puede seguir transmitiendo en la comunidad y en las personas no vacunadas puede producir la difteria clásica con ese cuadro tóxico que incluso mata al niño. Ocurrió hace unos 4 o 5 años en Cataluña, unos niños no vacunados, se contagiaron de la difteria y fallecieron. Bueno, lamentablemente fallecieron. Porque la difteria sigue circulando. Esta vacuna no impide la circulación del corinobacterium difteria, impide que si tú te contagias, generes la vacuna, generes la toxina, y la vacuna te va a proteger de esa toxina y va a impedir que tengas un cuadro de difteria. Pero no la transmisión. Y entonces, a raíz de eso, de esa muerte de esos niños, hubo padres que no habían vacunado a sus hijos que comprendieron la importancia de las vacunaciones y si les vacunaron. A mí me pasó personalmente con algún paciente. El tétanos. El tétanos es una enfermedad que está muy difundida, que afortunadamente, gracias a la vacuna, es anecdótica, pero aún sigue habiendo casos de tétanos. El tétanos, ya sabes, que se transmite a través de la contaminación de las heridas. Las heridas contaminadas con tierra, con estiércol, o las heridas sucias, pueden proliferar un germen, que es el clostridium tetani, y producir un cuadro terrible en el que se produce una parálisis general del organismo, siendo el individuo consciente perfectamente de la situación en la que vive. Los pacientes de tétanos siempre terminan en la UCI y en la mayoría, y en muchos casos, con el fallecimiento. ¿Esto cómo se evita? Con la vacunación infantil. La vacunación infantil da una muy buena protección. Y luego, en el adulto, he de decir que, si te haces una herida, una herida sucia, y no tienes cinco dosis a lo largo de tu vida de vacuna del tétanos, que la mayoría de los niños ahora ya la tienen, y habría que revacunar, a lo mejor, a los 10 años de los 14, pero bueno, eso es harina a otro costal, pero con cinco dosis de vacuna en la vida uno está bien protegido. Entonces, si alguna vez, José Luis, vas al campo, te caes, te haces una pequeña herida que está sucia de tierra, y tal, no hablemos ya, si estás con caballos y es este el poder de caballo, que ahí te lo estudió un seguro, pues conviene mirar tu calendario vacunar, ver la cantidad de dosis que te has puesto, y si no te has puesto cinco dosis, pues ponerte una dosis de recuerdo o de protección para evitar esta terrible enfermedad. A los niños también se les vacuna de la tosferina a los dos meses, la tosferina que no solo hay que vacunar al niño, sino a la madre embarazada. Entre las 28 y 32 semanas es conveniente poner a la madre embarazada una dosis de tosferina para que el niño al nacer no se contagie. Esto ya está bien estudiado, la tosferina es una enfermedad que en los niños pequeños es gravísima, en los mayores es menos grave y en los adultos no da más que un cuadro catarral con tos, ¿verdad? La tosferina produce una tos muy intensa, una tos que incluso deja de respirar el niño, paraliza la respiración y puede incluso causarle la muerte, ¿no? Entonces, importante que se vacune la madre embarazada para proteger con sus anticuerpos que le da a su hijo esos primeros meses y luego ya a partir de los dos meses pues vacunarse de tosferina. También se vacuna del hemófilus influenzae tipo B que produce una neumonía, la neumonía, un día hablamos de la neumonía, si quieres José Luis, la neumonía sabes que es una infección del pulmón, infección grave y el hemófilus protege de esto. La hepatitis B que es una enfermedad de transmisión sexual sobre todo de transmisión sexual que también hemos conocido casos de hepatitis B heredados de la madre, la madre es una portadora crónica de hepatitis B y lo puede transmitir al niño. La importancia de la vacunación de la hepatitis B es notoria porque es una enfermedad que es erradicable. Si todas las personas en el mundo nos vacunáramos de hepatitis B se conseguirá eliminar la hepatitis B, ¿vale? Una enfermedad que el mayor problema que causa es que se cronifica y hace que el paciente necesite tratamiento incluso de por vida. El neumococo es un agente causal también de neumonía y entonces previene esta neumonía. Ya ves que a los dos meses al niño se le vacuna de la polio, de la dicteria, del tétanos, de la tosferina, del hemófilus influenza tipo B, de la hepatitis B y del neumococo. ¿Verdad? Fíjate qué alegría se tienen que llevar los padres cuando a su hijo de dos meses se le ponen todas estas vacunas, la alegría que se tienen que llevar pensando que su hijo está protegido de siete enfermedades importantes, graves, que le pueden causar importantes patologías. Es una cosa estupenda. A los cuatro meses al niño se le vuelve a revacunar de todo esto, pero además se le vacuna del meningococo C. El meningococo, la meningitis, todo el mundo sabe lo que es la meningitis. Un día hablamos también, José Luis, de la meningitis, que no hemos hablado nunca. La meningitis es una enfermedad que inflama las capas que envuelven al cerebro, al sistema nervioso central, al cerebro y también a la médula espina. Y que puede causar convulsiones, puede causar coma y puede causar secuelas neurológicas graves. Y la muerte. El meningococo, cuando yo estudiaba medicina, se nos decía que el meningococo es el germen que mata más rápido. Porque efectivamente la enfermedad meningococica, desde que uno se contagia hasta que uno tiene síntomas, pasan a veces 24 horas y puede matar en 48. O sea que, fíjate tú, la letalidad bestial del meningococo. Y protegerse del meningococo es fundamental. Además, el meningococo sigue circulando en nuestra sociedad. Causa de vez en cuando, todos tenemos noticias de que ha habido algún cuadro diagnosticado de meningitis en tal colegio o en tal otro, la importancia de tener al niño vacunado de meningococo es grandísima. Luego, a los 11 meses, a los 4, a los 2, a los 11 meses se vuelve a poner una dosis de prácticamente todas las mismas vacunas. A los 12 meses al año se vacuna de la triple vírica, sarampión, rubeola y parotiditis. ¿Vale? El sarampión causa, para que te hagas idea de las ventajas de la vacuna, uno de cada mil niños que tienen sarampión, uno de cada mil tiene una encefalitis, ¿vale? Que es un cuadro parecido a la meningitis, un cuadro gravísimo que necesita hospitalización y que puede dejar graves secuelas neurológicas. Uno de cada mil. En cambio, vacunando, la vacuna del sarampión, de la rubeola y de la parotiditis es con virus vivos, ¿vale? Hay diferentes vacunas. Estos se ponen virus, virus que se han, diríamos, adormecido, entorpecido para que produzcan un cuadro clínico levísimo, a veces imperceptible, a veces solo dan fiebre o a veces nada y protejan al individuo cuando llegue de verdad un germen agresivo, ¿no? Pues el sarampión, las vacunas lógicamente no están exentas de efectos adversos. Todas las cosas en la vida tienen efectos adversos, ¿vale? Desde lo más simple del mundo tiene efectos adversos, todo, ¿vale? Y todo puede tener efectos secundarios. Las vacunas también, lógicamente. Siempre hay que mirar qué beneficio y qué riesgo tiene una vacuna. Pues mira, uno de cada mil niños que se vacuna, que tienen sarampión, que enferman de sarampión, hacen encefalitis. Uno de cada mil, que no es mucho, pero el que le pilla, le pilla. En cambio, vacunándose, el riesgo de encefalitis es uno de cada millón. O sea que disminuimos el riesgo de encefalitis mil veces, ¿vale? Me dices, pero oye, oye, ¿qué tiene riesgo? ¿Vacunarse el sarampión? Sí, claro que tiene riesgo, pero mucho más, mil veces más riesgo tiene no vacunarse. ¿Me explico? porque decir que las vacunas están exentas de efectos adversos, eso es mentira. Lo que pasa es que los efectos adversos de las vacunas son infinitamente menos que las posibilidades de tener la enfermedad. ¿Me explico, José Luis? Entonces, sarampión, una enfermedad que es importante prevenir. La rubeola, la rubeola que tiene mucho interés, la rubeola no es, yo he visto muchos casos de rubeola en mis principios como médico y no es una enfermedad que sea especialmente grave, es relativamente fácil de diagnosticar, también se llama sarampión alemán, es un sarampión más leve, ¿no? la rubeola, pero el problema de la rubeola es que si se contagia una embarazada de rubeola durante su embarazo y valga la redundancia, la doble redundancia, su hijo puede tener malformaciones fetales gravísimas. La embriopatía rubeólica es terrible, ¿no? Entonces, ¿por qué se vacuna de la rubeola? Porque se protege de la enfermedad y porque además protegemos a las embarazadas de la mujer que luego será embarazada y a las embarazadas de que se contagie de rubeola. O sea que se produce una labor, diríamos, una prevención social muy importante, ¿vale? Las paperas, las parotiritis, era una enfermedad que también he visto bastante. Estas enfermedades ahora ya no se ven afortunadamente por las vacunas, ¿no? Se inflamaba una glándula parótida, generalmente empezábamos con la izquierda y luego las dos, era una enfermedad que causaba fiebre, malestar general, los niños se ponían muy malitos, pero a veces producía también afectación de las gónadas, de los testículos o de los ovarios, a veces produciendo infertilidad y cuadros relativamente graves. La parotiritis, el salampio y la rubeola van en un paquete en la llamada triple vírica y es muy importante vacunarse. Luego, a los 15 meses también se pone una dosis de recuerdo del meningocococ. Ramón, muy rápido tiene que ser ya que es súper interesante todo esto, no te estoy interrumpiendo porque... Vamos a quedar en los 15 meses y la semana que viene hablamos del resto de las vacunas porque es importante hablar del resto de las vacunas. La varicela se vacuna a los 15 meses, ¿vale? A los 15 meses se vacuna de varicela a los niños es muy importante. La varicela es una enfermedad que cursa con fiebre, malestar general, esas lesiones cutáneas características de la varicela y que está bien prevenirla. Y además está bien prevenirla porque de mayor el niño que tiene varicela puede hacer un herpes zóster y posiblemente si te vacunas de varicela evitas el riesgo de tener de mayor herpes zóster, de mayor que oricina incluso de anciano, ¿vale? Entonces, vacunarse de varicela la primera dosis a los 15 meses y la semana que viene seguimos con las vacunaciones y te cuento más cosas, ¿vale, José Luis? Estupendo, es un tema tan interesante, tan necesario conocer y tan amplio que, claro, en un programa digo, yo no le voy a interrumpir porque veo que esto aquí está la gente con el blog de notas tomando, digo, mejor no digo nada para no dar lugar a equívoco y, por supuesto, a pesar de que no te he interrumpido, pues esto, ya tenemos que cortar eso ya el próximo martes. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo. Mañana hablamos no de vacunas sino de cine y el próximo martes la segunda entrega de las vacunas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un abrazo, José Luis, muchísimas gracias.